No fallamos cuando dijimos que el principal problema del país es la corrupción y que si se acababa la corrupción, íbamos a lograr el renacimiento de México. Y esa es la fórmula. Lo estamos viendo en estos días. En estos días se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles con el huachicol y nos hacían creer de que era por la ordeña de los ductos, los huachicoleros. Toda una cortina de humo, toda una farsa, porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno. Se daba al interior del gobierno. Ahí se manejaba todo el sistema de conducción de los combustibles. Ahí se maneja toda la transportación de las gasolinas. Ahí es donde se ven los monitores, cómo van los ductos, qué presión tienen. Ahí se advierte cuando no hay presión porque están desviando el combustible a redes paralelas que se crearon con ese propósito. Entonces, cuando llegamos al gobierno y nos informan porque se tenía toda la información diaria del robo, esto desde el gobierno del presidente Fox, se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda. Ya sabían que había que descontar, en aquel entonces, alrededor de 10 mil millones por robo de combustible. Pero ahora llegó a más de 60 mil millones. Pues ese sentido común, cómo va a ser huachicoleo, si estamos hablando de que hace 25 días, 30 días, se robaban más de mil pipas diarias, de 15 mil litros cada pipa. Y cómo distribuyen toda esa gasolina robada, pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex. Y eso es lo que estamos corrigiendo. Hace dos días, de robarse 1.100 pipas, logramos que bajara a 36 pipas. Entonces, imagínense, si logramos, porque son intereses creados, muy poderosos, nada más, que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Ahora hay Estado de Derecho, ya no hay Estado de Chueco. Entonces, están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia.